amar es para siempre inicia una nueva semana con grandes sorpresas prácticamente todos los protagonistas vivirán momentos difíciles y giros en sus tramas que nadie espera lo veremos entre el 10 y 14 de julio maría continúa buscando la forma de pasar página pero no lo consigue reconoce que visitar a luján en el hospital no fue un gesto de agradecimiento al ex policía por jorge o por concha sino por ella sin embargo no consiguió su propósito y es que manolita se preocupa por ella cuando observa una conversación con concha es evidente que aún hay algo muy grande que las separa guillermo comparte con cristina lo que descubrió durante su última conversación con joselo está seguro de que él es la persona que le disparó gloria escucha la conversación y se enfrenta a los abogados úrsula acepta la propuesta de hugo vivirán juntos por el bebé y tratarán de iniciar una relación de pareja en realidad la chica se muestra ilusionada ante el futuro que le espera con el farmacéutico mientras rocío se desquita saliendo con otros hombres algo que afecta a hugo y que provoca una fuerte discusión entre ambos maribel vuelve a madrid ilusionada tras visitar a su hija en barcelona andrea es testigo de su reencuentro con ciriaco y no puede evitar sentirse decepcionada rodolfo ballester aparece en el kings con la intención de preparar su personaje con lorenzo ante unas ilusionadas visi y benigna cristina pide ayuda a carvallo para saberlo todo sobre joselo necesita respuestas para tomar una decisión sobre el caso al mismo tiempo maría le reconoce que todavía tiene dudas con respecto a su relación con jorge y sobre todo con luján después de que le salvara la vida andrea comunica a manolita su decisión de traspasar el supermercado y su parte en rimar a vicente una decisión que la mujer no comprende pero que acepta cuando lo comparte con marcelino y pelayo este último siembra dudas sobre las intenciones reales del empresario guillermo y quintero interrogan a joselo el chico parece no recordar nada de la época en la que consumía euroína pero arroja un dato que podría llevarles hasta la verdad lorenzo y rodolfo superan su primer día de ensayos aunque con resultados poco satisfactorios para ambos a pesar de ello benigna influye en él para continuar trabajando codo con codo con su enemigo rocío encuentra una solución para su situación con hugo hacerse con la licencia de una de las farmacias mejor situadas de valladolid sus padres están dispuestas a ayudarla la chica parece dispuesta a poner tierra de por medio carvallo se plantea si perdonar a jorge significa traicionar la memoria de su padre cuando su padre la anima a seguir adelante tiene que transformar ese odio en paz pensar en cómo vivió en vez de en cómo murió es el tiempo de vida que le queda a luján los médicos son tajantes sobre su pronóstico el martes en amar es para siempre marcelino y manolita tienen dudas sobre vicente y mientras piensan en la forma de intentar buscar la verdad el empresario aparece en su casa la explicación que les da sobre la forma en que ha ocurrido todo no les convence pues no cuadra con las últimas decisiones de andrea tras hablar con joselo guillermo no tiene pruebas suficientes para demostrar que fue él quien le disparó más aún cuando el chico revela que el tatuaje que lleva pertenece a una banda por lo que podría haber sido cualquier miembro guillermo decide seguir defendiendo a joselo sin embargo aunque quintero apoya su punto de vista para cristina no es suficiente cree que ha tomado esa decisión influenciado por gloria manolita visita a andrea con la intención de que acuda al supermercado a despedirse de los empleados pero la chica se niega preocupada por los motivos que la han llevado a tomar la decisión de vender intenta sonsacarla y aunque intenta disimular andrea acaba revelando un detalle que aumenta las sospechas de manolita al mismo tiempo marcelino pide opinión a quintero sobre la transacción el abogado le recomiendan que sigan intentando sonsacar la verdad a andrea aunque si los documentos de traspaso son legales hay poco que hacer tras soñar de nuevo con su padre maría decide darle una oportunidad a jorge la alegría del chico se verá truncada cuando recibe malas noticias del hospital esperanza y gloria celebran que un misterioso comprador ha adquirido la corrala neutralizando la amenaza de la constructora rocío revela a hugo que está decidida a marcharse a valladolid donde ha encontrado una buena oportunidad para adquirir la licencia de una farmacia en pleno centro es una oportunidad irrechazable considerando la situación en la que se encuentra cristina se enfrenta a gloria a raíz de su distinta forma de ver la situación entre joselo y guillermo a pesar de ello cristina le pide perdón por su actitud revelándole que los meses en los que guillermo estuvo en coma fueron de los peores de su vida el segundo día de ensayo de lorenzo y rodolfo no puede acabar peor cuando el dueño del kings le da un cabezazo a su rival en mitad del local sin que benigna y visi puedan evitarlo tras la conversación con cristina gloria sospecha que entre ella y guillermo hubo una relación sentimental es más cree que la abogada sigue enamorada de él todo esto ocurre justo antes de la llegada de carvallo que trae información sobre el caso que deja bastante claro quién fue la persona que disparó a guillermo andrea pasa por la peor situación de su vida tras la muerte de sus padres su matrimonio y el proceso de divorcio con alberto y el chantaje de vicente ciriaco llega para apoyarla pero el peso de la culpa la hunde aún más al encontrarse con él jorge recibe la peor de las noticias a luján le quedan dos días de vida quintero tiene nueva información para los gómez sobre la venta de andrea que no ha sido tal sino una cesión de ambos negocios confirmando así que la chica ha sido chantajeada por vicente hugo revela a úrsula que su hermana ha decidido marcharse a valladolid cuando ésta le pide explicaciones rocío acaba revelándole el verdadero motivo de todo lo ocurrido cuando llegó estaba a punto de casarse con hugo tal información provoca un shock en úrsula que le hace romper aguas la reacción de la chica con respecto al tema de josé lo provoca el distanciamiento entre guillermo y cristina en amar es para siempre la noticia sobre la inminente muerte de luján cae como un cubo de agua fría para concha y jorge quienes creían que el ex comisario se recuperaba de los dos disparos que sufrió tras descubrir el chantaje de vicente los gómez buscan la forma de darle la vuelta a la situación para ayudar a andrea todo ello sin que ciriaco descubra la verdad viendo que su final está próximo luján tiene algo que aclarar con jorge todas sus cuentas en el extranjero están a su nombre pero no quiere que herede su apellido no está dispuesto a que sufra la vergüenza de su padre durante toda su vida mientras cuando concha ve como su gran amor se apaga ambos deciden cumplir su sueño y contraer matrimonio en el hospital aunque sea por unas horas úrsula da a luz a martín un niño sano sin embargo ella es trasladada a la uci tras perder mucha sangre durante el parto su vida corre peligro hugo y rocío tratan de asimilarlo mientras la chica tiene que pasar por el duro trago de contarle a sus padres la situación en la que se encuentra su hermana manolita encuentra a un vicente muy interesado en su nuevo negocio supermercado sanabria sin embargo no le interesa tanto el funcionamiento como las cuentas del mismo aunque la mujer trata de darle largas vicente le pide con urgencia que le transfiera la gestión de las mismas lorenzo bravo sufre las repercusiones del cabezazo a rodolfo ballester tras recibir una carta de juan maribel le plantea a ciriaco marcharse a manchester y montar un restaurante de cocina española al principio el chico lo toma en broma pero maribel va muy en serio cristina no puede creer las palabras de guillermo el abogado está dispuesto a pasar página con joselo no piensa denunciarlo por lo que le hizo entonces la abogada decide visitar ella misma a joselo para revelarle toda la verdad ciriaco siente vértigo ante la propuesta de maribel que está muy convencida de que su sueño es marcharse a manchester y montar un restaurante para ciriaco supone todo un reto ahora que han conseguido estabilizarse sin embargo pelayo le hace cambiar de opinión la situación de úrsula empeora mientras la madre de rocío viene hacia madrid sin saber aunque es abuela marcelino y manolita visitan a andrea con la intención de que les revele toda la verdad y así lo hace vicente la chantajea con sacar a la luz la cinta y revelar que ellos también son cómplices esperanza le pide a quintero que averigüe quién es el misterioso empresario que ha comprado la corrala sin embargo rocío no puede evitar sentir que ese bebé es el culpable de la situación de su hermana el jueves en amar es para siempre gloria se enfrenta a cristina tras descubrir que estuvo en su casa y acusó a joselo de ser el autor del disparo a guillermo desde ese momento el chico ha desaparecido y no lo encuentra en ningún lado guillermo recrimina a ambas a cristina por haber actuado por su cuenta y a gloria por intentar defenderlo al final es algo que sólo le concierne a él en ese momento joselo llama al despacho quiere hablar con guillermo en el kings el chico le revela que tras escuchar las palabras de cristina todo tomó forma en su mente de repente lo recordó todo y se dio cuenta de que no había sido un sueño además joselo ha tomado la decisión de entregarse a la policía debe pagar por lo que hizo sin embargo guillermo tiene otro punto de vista sobre la situación cree que no tiene sentido que el chico ahora que ha conseguido rehabilitarse vaya a la cárcel la situación de úsula empeora los médicos le han inducido un coma y la madre de rocío ha llegado a madrid descubriendo además que es abuela todo se complica a su alrededor mientras hugo se enfrenta a la paternidad en solitario andrea sufre por la situación por la que está pasando y se plantea si sería mejor haber acabado en la cárcel manolita le muestra su apoyo benigna y bisiponen en marcha un plan para animar a lorenzo cuando aparece fito julio crespo un importante empresario aparece en el club con la intención de comprarlo vicente se niega a deshacerse del negocio pero crespo conoce su punto débil marcelino los observa sin que ellos se percaten tras enterarse de la agonía de luján carvallo ofrece consuelo a jorge y acaban besándose cristina no entiende la decisión de guillermo aunque él ha podido perdonarlo ella aún no está preparada para ello sobre todo después de revivir todo lo que pasó con guillermo con la enfermedad de su madre carvallo recibe una buena noticia el homenaje a su padre se celebrará en la plaza de los frutos ciriaco debe tomar una decisión sobre su futuro y confía en andrea para que le aconseje la chica arropada por los gómez se ha convertido en un pilar para su primo eso sí todos han decidido ocultarle la verdad sobre la muerte de anamari marcelino encara a vicente desafiándolo cómo reaccionará el empresario ahora todas las cartas están sobre la mesa rocío no siente apego por el bebé la realidad es que siente que todo lo que ha ocurrido ha provocado que su hermana esté debatiéndose entre la vida y la muerte y el niño es el resultado de todo pelayo sigue siendo su mejor consejero recomendándole que trate de acercarse al niño lo toque lo sienta sólo así aprenderá a quererlo el final ha llegado mientras maría pronuncia un emotivo discurso en la plaza durante el homenaje a barros luján y él se ven las caras por última vez en el hospital el viernes en amar es para siempre siriaco está decidido a iniciar una nueva vida con maribel a subirse a ese tren que les está esperando rumbo a la felicidad pero para que sea completa le hace una petición inesperada ante toda su familia rocío y hugo por fin se sinceran entre tanto problema sin embargo cuando están a punto de volver a conectar pili aparece exigiendo explicaciones en realidad los culpa del estado de su hija quintero ya ha descubierto quien es el empresario que está tras la compra de la corrala donde vive gloria y su madre y todos son buenas noticias tiene mejores planes para el edificio y fama de ser muy buena persona manolita reprende a marcelino por haberse enfrentado a vicente quien los alecciona arrebatándole los berrocales maribel y siriaco anuncian a todos que van a casarse jeros les da la bendición y les asegura que nunca supondrá un obstáculo en su vida esperanza hace una importante revelación a gloria la identidad de su padre lorenzo renuncia a su carrera como actor pero sale triunfal de un enfrentamiento con rodolfo cristina se siente mal por haberse implicado tanto con el asunto de joselo pero le explica sus motivos a guillermo dándose cuenta de que siente algo más que amistad por el abogado luján muere mientras se celebra un homenaje a barros en la plaza de los frutos siriaco se siente mal por andrea ahora que él es feliz sufre al verla tan sola además la chica le confiesa que siempre ha estado enamorado de él y los motivos por los que su relación es imposible ella mató a anamari no te olvides de suscribirte dejar tu like y activar la campanita en tu canal social jay muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias incluidos series y telenovelas este es tu canal social jay